Ahora sí, Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos. Bienvenido a Informadísimas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, todavía estamos transitando esta parte última de la pandemia con la tecnología. Ya nos veremos presencialmente. Ojalá. Sí, ojalá. Que sea pronto. Bueno, estamos por ahí recibiendo, ¿no? Algunos invitados en piso, pero ya lo vamos a invitar a Juan. Muy poquito, sí. Exactamente. Bueno, Juan, estábamos queriendo conocer algún tipo de detalle de este programa que se relanza. Estamos hablando de Previaje y hay mucha gente, bueno, que se ha visto favorecida en su momento cuando fue lo que podemos decir la primera edición. ¿Vamos en detalle a conocer de qué se trata? Sí, así es. Como vos decías, la Vuelta del Previaje es un programa de preventa turística que lanza el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. ¿Y en qué consiste? Básicamente que uno compra por anticipado lo que son algunos gastos fundamentales de lo que va a ser en vacaciones para desde noviembre del 2021, o sea, de este año, y durante el 2022. ¿Cómo es el sistema? Básicamente el programa consiste en que el Estado Nacional te devuelve en crédito para seguir gastando o volver a gastar en otro viaje el 50% de lo que gastes en una serie de ítems claves. Entonces, alojamiento, transporte, lo que es vuelo, larga distancia, agencias de viaje, etcétera, así como un universo amplio de toda la cadena turística que incluye hasta productos regionales y gastronomía. A ver, Juan, vamos a hacerlo con ejemplos prácticos. Yo tengo pensado, tengo unas vacaciones en enero y digo, bueno, quiero ir una semana a Mar del Plata, lo tengo que sacar por agencia, lo tengo que sacar por algún, si me tomo un vuelo, algún, bueno, no desde acá, pero algún vuelo especial, es para todos, es para determinados vuelos. Es así. Por ejemplo, vos querés ir en enero a Mar del Plata. Perfecto. Ya los prestadores de la cadena turística, ya viviendo la primera experiencia y mucho más ahora que aumenta, digamos, el monto, se inscriben a través de previaje.gov.ar, porque saben que ahí va a haber mucha demanda de turistas que quieren ir a los distintos destinos turísticos del país. Por ejemplo, en este caso, alguien que quiera ir a Mar del Plata, los prestadores de Mar del Plata. Lo mismo hacemos quienes queremos viajar. Uno primero compra lo que, por ejemplo, elige una agencia de viaje, un complejo hotelero, de cabañas, de alojamiento, e incluso algún otro tipo de gasto que pueda hacer sin todavía haber ido. Ese complejo, perdón, Juan, ese complejo tiene que estar adherido. Exactamente. Está adherido al programa, ya la gran mayoría se adhiere, porque se trabaja con las cámaras turísticas, digamos, el programa, con el sector privado, de manera que ya antes de lanzarlo, esté el acuerdo para que todos los prestadores, la gran mayoría de los prestadores, se basa cada vez más inscribiendo. Entonces, uno hace la compra. Por ejemplo, si querés viajar en enero, tenés tiempo hasta el 31 de octubre para hacer esos gastos y cargar los comprobantes en la página de previaje.gob.ar. Esos gastos los tengo que hacer con... ¿De qué manera los puedo pagar? ¿Hay alguna tarjeta de alguna entidad financiera específica? ¿Puede ser con cualquiera? No, eso lo podés hacer de cualquier manera. Una vez que uno cargue los comprobantes de esos gastos, que generalmente al principio son transporte, pagar los pasajes por anticipado y o alejamiento, y ver al que un otro gasto. Claro, lo puedo hacer particularmente. Yo llamo a un hotel, una semana de hotel, la pagué y después entro en la página. Absolutamente, así es, de esa manera. Por ejemplo, si querés viajar en noviembre, tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Si querés viajar en diciembre, tenés tiempo hasta el 31 de octubre. Si querés viajar en enero, tenés tiempo hasta el 31 de octubre. Y si querés viajar de febrero en adelante, en 2022, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. ¿Se hace con tiempo? ¿Por qué? Porque el Estado Nacional tiene que hacer el crédito, digamos, por la mitad de lo que vos gastaste. Si gastaste, por ejemplo, de manera anticipada 200.000 pesos, es el máximo que el Estado te va a devolver 100.000 pesos. ¿Para qué? ¿Y cómo? O sea, ese es el monto máximo, perdón. Es el monto máximo. ¿Individual o familiar? Individual. Puede ser. Si en una familia cada uno logra conseguir comprobantes a su nombre mayor de 18 años, de esa manera es individual, o sea, más de una persona por hogar puede sumar y de esa manera se puede recuperar más o más cantidad de crédito. ¿Recupero? ¿Y cómo me hago de ese dinero? Porque no me devuelven el dinero, me devuelven en prestaciones, pero ¿cómo? Exactamente. En crédito, a través de billetera virtual Banco Nación o directamente una tarjeta física que viene al Banco Nación que se llama Previaje. ¿Sí? Directamente. Una vez que te aprobaron los comprobantes, por eso se hace antes, para que haya el tiempo de que te venga ese crédito de acuerdo a como vos lo quieras usar. Y además te podés conectar a través de Mercado Pago una vez que te habilitaron también los comprobantes, sea con billetera virtual o con la tarjeta de Previaje que te va a venir. Tengo la tarjeta. ¿Y a dónde voy a gastarla? Cuando vos viajes, por ejemplo, en Enero a Mar del Plata, que era este caso, que vos viajes, podés, ese crédito que tenés, que es la mitad de lo que vos gastaste previamente ya con tiempo y lograste comprobar, podés gastarlo ahí, pero si no, también podés gastarlo en otro viaje durante el 2022. No tenés que gastarlo sí o sí todo ahí. Bien. ¿Tienes un plazo de vencimiento? Digo, ¿qué pasa si yo en el 2022 no puedo viajar? ¿No puedo hacerme de ese crédito? Por ahora es por 2022, sea en ese viaje o en otro viaje, no importa. Mientras el prestador esté inscrito, vos podés gastarlo. Por ejemplo, vas y compras alfajores para regalar en una empresa de Mar del Plata. Bueno, si está inscripta, que esas prestadoras en general también, podés gastar parte del crédito ahí. Si no, lo dejás para las vacaciones de invierno y gastar. ¿Y quién le paga al dueño de esa casa de alfajores? ¿Quién le paga esos alfajores que yo se los di con una tarjeta, con los cupones? El que paga es el Estado Nacional cuando vos haces el pago a través de la billetera virtual o a través de la tarjeta previaje, digamos. Vos estás pagando con un crédito, digamos. Ese es el acuerdo, además, entre el Ministerio del Turismo y las Cámaras del Turismo y todo lo que es la cadena del turismo que incluye a sectores de gastronomía, agencias de viaje, etc. Claro. ¿El Estado te deposita rápido, te saca algo? ¿Cómo está previsto? ¿Como una tarjeta común? No, yo, bueno, eso técnicamente exactamente no lo sé cómo ha funcionado, digamos. Pero sí, por lo menos lo que hemos hablado con los prestadores de acá de Tandil, que el previaje ha servido y es una inyección, porque no solo logra este impulso al mercado interno, digamos, sino que incluso evita que por ahí mucha gente que quizás tenía pensado en tiempos de normalidad irse del país, hoy lo gastan en el destino turístico en Argentina, que tiene una oferta muy, muy amplia. Y Tandil, además, particularmente, realmente está creciendo mucho en lo que es el destino Tandil y este elemento para toda una parte muy importante de la demanda y viene de la zona metropolitana, realmente es como un plus que permite que, bueno, el destino Tandil sea privilegiado en ese sentido. Nosotros lo que hemos hablado, los prestadores estaban contentos con esta herramienta y de hecho estaban esperando el anuncio de cómo iba a ser un nuevo previaje, porque si bien hay demanda turística, siempre un impulso de estas características favorece tanto a quienes tienen menos ingresos pero quieren hacerse unos días de vacaciones como quienes tienen más ingresos y también lo ven como una muy buena oportunidad de gastarlo en Argentina en algún destino turístico, ¿no? Claro. Juan, a ver, habíamos hablado de un monto máximo. ¿Hay un monto mínimo también por persona para, bueno, para que luego me devuelvan ese crédito? El monto mínimo de los comprobantes tiene que ser de mil pesos. Ese es el único criterio. O sea, cargar comprobantes que tengan como mínimo mil pesos. Ese es el único criterio. En algunos, en general lo que es transporte, alojamiento, todo eso, te permite devolverte hasta cien mil pesos. En otros rubros más chicos, donde uno va a gastar menos, te devuelve hasta cinco mil pesos. O sea, podés gastar diez mil, te devuelve cinco mil. Lo bueno es que eso, al hacer individual y no por hogar, o sea, permite que varias personas del mismo núcleo que viaja obtengan crédito en ese viaje. Bien, y cuando yo pido una factura y puedo cargar eso, ¿tiene que estar sí o sí a mi nombre? ¿No es necesario? Tiene que estar a tu nombre, sí, básicamente. Ahora, Juan, en este contexto, que estamos en un contexto especial. Sí. Quiero decir, para más detalles, más finito, tanto para algún prestador que aún no se nota, tanto como para quien quiera viajar, entran directamente a la página de previaje.gov.ar y es muy sencillo, porque ahí está muy bien explicado, muy didáctico, y también para los distintos casos, tanto para monotributistas, quienes estén o no estén ingresados, caracterizados como parte de la cadena turística. Bueno, ahí se pueden sacar todas las dudas, hay números de teléfono, y hay también bien explicado todo el manual de instrucciones también. En este contexto de incertidumbre, porque, bueno, ojalá nunca llegue, pero no sabemos qué es lo que va a pasar, si entra la variante delta, no. ¿Qué pasa con aquellos viajes que uno saca y después no los puede realizar? ¿Esto está previsto? ¿Tenés idea de eso? Bueno, por este año no ha habido inconvenientes en ese sentido. Sabemos que el año pasado, cuando comenzó la pandemia así, hubo, recuerden que hubo inconvenientes al comienzo, sobre todo entre la etapa de marzo y mayo, marzo y junio, en algunas compras previas de destinos turísticos hubo inconvenientes, porque no estaban preparados los acuerdos, todo el sistema, para hacer devoluciones, etcétera. Pero bueno, ya este verano no hubo inconvenientes en ese sentido, tampoco en el invierno. Y bueno, esperemos que eso naturalmente va a depender del avance ya mayor del proceso vacunatorio. Y por otro lado, de todas maneras, sí seguir cumpliendo los protocolos, que también ahí está el manual de protocolos de la actividad turística, que está acordada también entre el Estado Nacional, el Estado Provincial y las propias cámaras del turismo, para que, bueno, también se desarrolle de una manera que podamos disfrutarlo, pero al mismo tiempo cuidándonos, ¿no? Eso naturalmente que sigue, porque la pandemia sigue en todo el mundo. Pero bueno, por supuesto que tenemos que lograr, y esto es un esfuerzo como comunidad, una conciencia como comunidad, tenemos que lograr afrontar la pandemia y recuperar la economía. Para eso hay que encontrar los cuidados y los protocolos y seguir respetándolos para hacer que la máquina se mueva, pero al mismo tiempo no retroceder en términos de cuidado de la salud, ¿no? Claro. Juan, otra pregunta, a ver, práctica o netamente operativa, porque muchas veces los paquetes, ¿no?, ya sea viaje, alojamientos, son onerosos y existe la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas, por ejemplo. En ese caso, también, ¿se contempla el retorno en el monto total del crédito? ¿Sabés cómo se hace? Ahí lo mejor, entren a la página para ver esos detalles, porque por ahí hay muchos casos específicos. Claro, no sabía si la limitante era por compra en un solo pago, o si con 12 pagos, por ejemplo, también alguien lo puede hacer. Creo que sí, creo que se puede con 12 cuotas, hoy escuché una nota, creo que sí. Y también, a ver, ¿también para viajes al exterior existe esta posibilidad? No, esto para ahora, para turismo interno, de hecho, se estaba estudiando una propuesta de lograr solventar o alimentar lo que es la demanda de venir a Argentina, pero eso se estaba estudiando. Por ahora, esto tiene que ver con el destino a Argentina y con, de hecho, lograr que generar incluso una mejor balanza, digamos, de pago a nivel dinerario, que permita que, en vez de irse recursos hacia afuera, en este contexto de reactivación económica, se fortalezca el consumo interno, ¿no? Bien, ahora, pero por más que sea interno también, Juan, no sé, ahora se me ocurre, ¿no?, que hay algunos sistemas como el Airbnb, que uno puede alquilar acá dentro del país, y que están dolarizados. En ese caso, devuelve el crédito, por supuesto, en pesos, también a un valor de dólar que toma promedio, toma oficial, ¿se puede hacer una compra en algo que te cobren dólares? Yo eso lo consultaría, porque en principio, por supuesto, que tiene que ver con la posibilidad de mostrar comprobantes, hay que cargar comprobantes a previaje.gov.ar, para poder demostrar el gasto previo, pero en ese caso, yo entraría a previaje y consultaría específicamente por esa situación, y o, si quieren, la semana que viene, podemos volver a dialogarlo, ya con estas consultas más técnicas. Está bueno hacerlas porque hay gente que usa distintas vías para hacer turismo, distintos tipos de alojamiento, distintos tipos de canales de compra de su paquete, y está bueno poder hacerlas y poder solucionarlas. Si quieren, también la semana que viene lo podemos hacer. ¿En lo que es combustible está previsto? No, eso no incluye. Incluye lo que es transporte, en lo que es bus de larga distancia, vuelos y agencias de viaje. Bien. ¿Auto particular no? No. No. Ahí está. Juan, te agradecemos mucho. Bueno, un pequeño traspié en la comunicación, pero después pudimos hacerla. Ha quedado presentado el proyecto, muchas cosas, y a seguir averiguando, está bueno hoy en el día del lanzamiento. Muchas gracias y buena jornada. No, gracias a ustedes. Recuerden que también estos días vino el desembolso, el tercer desembolso de más de 16 millones de pesos del Fondo Provincial de Reactivación del Turismo y la Cultura. Bueno, evidentemente... ¿Ah, llegó eso? Llegó esto y esto suma alrededor de 40 millones de pesos entre los tres desembolsos. Y bueno, habla de que evidentemente el turismo, pensado en el marco de un desarrollo local y desarrollo regional, evidentemente es una herramienta de reactivación económica y de generación de ingresos, que sabemos que desparrama en una cadena amplia y que, bueno, debemos estar también a la altura de los que estamos en la función pública, ponernos a disposición para ayudar a ese impulso. Gracias, Juan. Nos hemos quedado sin tiempo. Buenas jornadas. Buen fin de semana. Juana Rizabalaga, concejal del Frente de Todos, pasó por aquí por informar. Perdón.